Esto se lo voy a retirar y esto también. En el vídeo anterior les mostré cómo realizar este punto, el punto repollo. Allí les mostraba que este era el derecho, pero el revés era el que más me gustaba para realizar un trabajo porque se marcan bien los repollitos. Y encontré en un negocio, esos negocios donde todo lo que necesitas encontrás, este sobre con cierre, que ya lo he comprado como cosmetiquera, también puede ser una cartuchera. Viene de distintos tamaños, pero hoy lo voy a utilizar como interior de mi tejido. Por supuesto que ustedes pueden realizar su propio interior o simplemente no usar ningún interior, pero a mí me encantó el cierre porque no me gusta coser. Otra idea es usar un monedero o carterita que esté vieja, que esté desgastada, y este trabajo va a ser ideal para reciclarla. Bueno, voy a recortar esta etiqueta. Vamos a tejer un rectángulo que cubra el ancho de este monedero y, por supuesto, el largo, que también lo cubra. Aquí tengo el tejido, entonces, que cubre perfectamente el ancho y el largo también. Pero antes de unir todo esto, voy alrededor de todo este rectángulo a tejer puntos bajos. Eso va a hacer que sea muy fácil después realizar un borde de borlitas que vamos a tejer. Como les comentaba, este va a ser mi derecho y como terminé la vuelta del lado del revés, levanto una cadenita, giro y ahora sí voy a ir realizando los puntos bajos. Si ustedes han hecho otro esquema de puntos, lo mismo, van realizando puntos bajos en cada punto de la vuelta anterior. Pero los invito a realizar este punto, el punto repollo. El link se los voy a dejar en la descripción. Bueno, y sigo avanzando, realizando puntos bajos, tomando las dos hebritas y así voy a llegar hasta el final. Ya estoy tejiendo el último punto, en el último punto de la vuelta anterior y voy a tejer un punto bajo, pero en el mismo lugar, un segundo punto bajo. Eso va a ayudar a que gire mi trabajo más prolijamente. Y ahora tejemos este lado del rectángulo. Les muestro, los puntitos repollos tienen arriba un huequito y después viene un hueco más grande, arriba del repollo, un huequito y también un puntito, justo encima de ese huequito pequeño. Entonces, encima del punto repollo van a encontrar el puntito y hacemos un punto bajo y en el hueco más grande, un punto bajo, otro punto bajo y otro punto bajo. Otra vez, encima del punto repollo, encontramos un puntito, allí un punto bajo y en el hueco más grande que sigue, tres puntos bajos seguidos, todos en el mismo lugar. Y así vamos a seguir avanzando en este lado del tejido. Pero antes les muestro que llegué al extremo inferior, donde comenzó el rectángulo y me encuentro con un repollito, entonces un punto bajo sobre él. Y en el huequito, tres puntos bajos. Así continúo. Bueno, ya di toda la vuelta y ahora, donde hice el primer punto bajo, realizo otro y un punto deslizado en el primer punto bajo de la vuelta. Listo. Y ahora lo que voy a hacer es cortar la hebra porque voy a tejer unos pomponcitos en este lateral del tejido. Y como el cierre de mi interior es bien rojo, decidí matizar la hebra de hilo con la que estoy tejiendo con un hilo más finito color rojo. Eso lo va a diferenciar del resto del tejido. Entonces, realizo un nudo en mi aguja. Previamente doblé perfectamente en dos el rectángulo y me voy a los dos puntitos que forman el doblez y allí realizo un punto deslizado. Ahora, otra vez, tomo completo un punto de un lado, un punto del otro lado del rectángulo y otra vez punto deslizado. Pero ahora voy a levantar una, dos, tres, cuatro cadenas, tomo lazada y me voy a ir a la primera cadenita que tejí y allí voy a realizar un punto alto pero no lo cierro. Ahí me quedo un segundo punto alto, no lo cierro, un tercer punto alto que tampoco cierro y un cuarto punto alto. Estoy realizando un punto piña, tomo hebra, paso por todos los anillitos, no ajusto, ven, ahí quedó un punto piña bien marcado. Me voy al siguiente punto tomando de un lado y del otro y punto deslizado y así quedó un pomponcito. Vieron que fácil, otra vez, me voy al siguiente punto tomando de un lado y del otro, punto deslizado. Y otra vez, uno, dos, tres, cuatro cadenas, tomo lazada, me voy a la primera y otra vez realizo un punto piña con un punto alto que no cierro, otro punto alto, un tercer punto alto, ahí está, y un cuarto punto alto. Me van a quedar cinco anillitos en la aguja, paso por todos ellos, me voy al siguiente punto tomando de un lado y del otro y punto deslizado, el otro pomponcito. Miren qué graciosos que quedan. Bueno, así entonces voy a llegar, por supuesto, hasta el final de este lateral. Bueno, ya he terminado la unión. No me digan que no quedan hermosos, graciosos y en cuántos trabajos podemos aplicarlos. De esta manera tan simple ya tenemos un sobre, que si no quieren ponerle un cierre pueden tejer unas cadenitas y un botoncito para cerrarlo, o una solapa tejida tipo sobre y por supuesto ya estaría terminada. Pero yo, ya saben, le voy a colocar mi interior. Y ahora con unas puntaditas vamos a unir el interior con el tejido. Le retiro el cordoncito que tenía el interior y tejí unas cadenitas, también le hice unos pomponcitos y listo. Ustedes pueden ponerle borlas, otro tipo de pompones, eso es libre. Lo importante es que con un simple rectángulo podemos realizar un lindo trabajo y en poco tiempo. Y no olviden, con cualquier punto que ustedes sepan o les guste pueden realizar este trabajo. Bueno, espero que lo realicen. Ah, y me olvidaba, ya tiene uso mi sobre. Voy a ubicar todo lo necesario para seguir tejiendo mis cuadraditos y nos vamos de paseo. Ahora sí, si llegaron hasta aquí les mando un beso gigante a todos. ¡Suscríbete al canal!